Los investigadores ya tienen en su poder las cajas negras del Airbus A400M siniestrado el sábado en Sevilla. Por ahora no hay indicaciones de cuál pudo ser la causa de esta tragedia en la que murieron cuatro personas, incluidos los dos pilotos. La pericia y sangre fría de estos evitó una catástrofe mayor. Buscaron una zona apartada donde realizar un aterrizaje de emergencia. A pocos metros había centros comerciales y fábricas. Airbus afirmó el domingo que los vuelos de prueba del avión de transporte militar continuarán a menos que se descubra alguna evidencia que les obligue a parar. Aunque los cinco países que ya disponen de varias unidades han decidido suspender su uso hasta conocer los resultados de la investigación.